Bienvenidos a Máxima Resolución, el canal donde aprendemos de fotografía y video de forma fácil, de forma sencilla, nos divertimos en el proceso y siempre estamos aprendiendo y hablando de cosas interesantes como la que vamos a hablar el día de hoy, que hoy vamos a hablar sobre feliz año, feliz 2023, sí, suscríbete, feliz 2023, espero que este año venga con todo, vengas preparado, preparada para comenzar a explotar al máximo la fotografía para ti, para tu vida, sea como hobby, sea como negocio, sea como trabajo secundario, como lo que tú quieras, pero este 2023 vamos a aprovechar que el año está comenzando para hacer las cosas bien, correctamente, todo el año, todo el año, y para eso es que este video, este video viene con información de valor muy importante, porque vamos a hablar acerca de, te voy a decir, siete acciones, siete hábitos, no, no, no serían hábitos, serían acciones que deberías tomar a partir de hoy para acelerar exponencialmente tu proceso como fotógrafo, sí, quizás algunas de estas acciones ya las estás haciendo, quizás otras no, por eso, por eso, es hora de accionar, es hora de comenzar, mira, lo primero, primera acción para crecer exponencialmente como fotógrafo, apuéstalo todo por el modo manual de tu cámara, mira, al usar tu cámara en modo manual, tú vas a poder explotar al máximo tus posibilidades creativas con la fotografía, ¿por qué? porque cuando tú utilizas algún automatismo, ojo, ojo, que a veces los automatismos son útiles, sí, por ejemplo, en la fotografía de calle, yo a veces, no, a veces no, casi siempre utilizo el modo automático del ISO, pero es porque ya yo sé cuál es mi apertura, cuál es mi velocidad, todo eso, y permito que la cámara tenga esa libertad, pero cuando tú utilizas tu cámara en full automático, pierdes absolutamente toda la posibilidad creativa que tienes sobre cualquier fotografía que hagas, por eso, es necesario que aprendas todo lo relacionado con el triángulo de la exposición, si no sabes lo que es el triángulo de la exposición, aquí te dejo un vídeo donde te explico claramente lo que es el triángulo de la exposición, y empieces a sacarle un provecho real a los resultados en imágenes que te puede dar tu cámara. Segunda acción que hay que comenzar a llevar a cabo este 2023 para crecer como fotógrafo exponencialmente, mira, es imperativo, es necesario que aprendas a utilizar un programa de revelado o un programa de edición de fotos, sea Lightroom o Capture One para revelado, o Photoshop, que en Photoshop también puedes revelar, si utilizas Camera Raw o en el mismo Photoshop, y para editar tus fotos y retocarlas, pues Photoshop, ¿por qué? Porque eso va a incrementar desmesuradamente tu calidad como fotógrafo, porque las fotos que salen en RAW, desde la cámara, esas fotos no están hechas, esas fotos no están hechas, esas son apenas, es un archivo con datos que se procesa y se transforma en una imagen, pero esa foto, estoy 100% seguro de que cuando sale de la cámara y la ves en la computadora, tú dices, oye, pero esto no era lo que yo había visto, esto no era lo que yo tenía en mente, por supuesto que no, ahora es donde comienza el trabajo de manejar la iluminación, los colores, el retoque, la edición de esa fotografía para que le puedas dar la forma creativa que tú estás buscando. Tercer, tercera acción que debes comenzar a hacer para crecer como fotógrafo en este 2023, mantenerte activo en las redes sociales, para mí, y se los digo, se los dije en el video anterior, si no has visto el video anterior te lo recomiendo, mucha descarga, mucha emoción y mucha cosa buena en ese video, se los dije en ese video, las redes sociales para mí siempre han sido como que, ay, un fastidio, me dan fastidio, las redes sociales me dan fastidio, pero, este, o sea, me dan fastidio como que crear contenido para las redes sociales, porque siento que es tan rápido que desaparece, está como tan efímero el contenido en las redes sociales, que me da como fastidio crearlo, pero mantenerte activo y mantenernos activos en las redes sociales para este 2023 es muy, muy, muy importante, porque las redes sociales, tales como Instagram, Vero, TikTok, Facebook, cualquier red social, te va a poder permitir mostrar tu trabajo y que muchas personas vean quién eres y es un medio a través del cual puedes hacerte marketing a ti mismo y promocionarte para que otras personas compren tus servicios, adquieran tus servicios y si tú no estás en este mundo para vender tus servicios como fotógrafo, pues es una forma de mostrarle al mundo que tú existes, que tú estás haciendo un trabajo, así sea como un hobby y que puedas ser admirado por otras personas, porque imagínate estar haciendo fotografías y no mostrarlas al mundo, bueno, de repente haces fotografías para ti porque te gusta y es algo tuyo que disfrutas solo tú, está bien, totalmente respetable, pero compárteselas al mundo, créeme, hay mucha gente que va a admirar y va a querer ver más de tu trabajo si lo compartes. Mira, yo creo que otra acción muy importante para poder crecer y expandirse como fotógrafo en este año es, si no lo has hecho aún, hacer un curso de fotografía y empezar a crecer como fotógrafo realmente. Aquí en internet y en YouTube sobre todo, pues ahí vas a encontrar casi que el 99% de la información que necesitas para formarte como fotógrafo, pero está realmente bien desordenada y si tú no sabes de fotografía suficiente todavía, pues no vas a saber por dónde comenzar y vas a ir buscando las cosas que tú crees que vas necesitando, pero no tienes un orden de aprendizaje y no sabes realmente por dónde empieza y por dónde termina la cosa. Entonces, hacer un curso, algo educativo, que tenga una estructura, que tenga un PEMSUM, por así decirlo, y que tú vayas avanzando desde cero, desde la nada, hasta que te vas enterando de todas las cosas en un orden, que vaya teniendo sentido en tu mente y en tu proceso de aprendizaje, créeme, va a acelerar demasiado, demasiado tu proceso como fotógrafo y tu crecimiento. ¿Por qué? Porque yo he visto casos de fotógrafos que tienen años, pero años en la fotografía y que cuando hacen un curso se enteran de cosas absolutamente básicas que no sabían y que nunca habían aplicado y que pudiesen haberles ahorrado mucho tiempo o dinero, pero por no haber hecho un curso, por no haberse educado, por no haber estudiado, pues, o sea, aprendieron a hacer fotos, pero perdieron tiempo y dinero en el proceso, que no te pase a ti. Mira, otro curso, otro tip, otra acción que debes hacer en este 2023 para crecer como fotógrafo y es que debes perderle el miedo al flash de una vez por todas. Es hora de comenzar a utilizar de forma consciente y educada la luz artificial. ¿Por qué? Porque la luz natural, por supuesto, es una fuente de luz maravillosa, espectacular, y es exquisita. Sin embargo, cuando tú aprendes a utilizar la luz artificial, véase flash o incluso luces LED, pero flash sobre todo cuando hablamos de fotografía, luces LED, a juro, cuando es de video, es absolutamente necesario porque te va a permitir crear las escenas y los esquemas que tú desees, como tú desees, cuando tú desees, ¿sí? O sea, si tú aprendes a manejar correctamente la luz artificial, tú puedes crear una escena como de una luz del día dentro de una casa. Dentro de una casa, eso lo puedes hacer con luz artificial. Puedes crear hasta un atardecer dentro de una casa o puedes crear de día la luz de la luna en una habitación, qué sé yo. O sea, utilizar la luz artificial y aprender a utilizar bien la luz artificial y a dominar cómo funciona la luz va a expandir rotundamente tus posibilidades como fotógrafo. Así que es algo que te recomiendo a lo que le prestes muchísima atención en este año y de ahora en adelante. Otra, otra acción que creo que es necesario tomar este año para crecer y expandirnos como fotógrafos en el 2023. Ponte un reto. Ponte un reto. Sí, cualquiera que sea ese reto que tú digas que te da un poquito de miedo. O sea, cuando les digo pónganse un reto es, pónganse un reto de verdad, no algo como que sea facilón, sino algo que de verdad los rete. Algo que de verdad ustedes digan, guau, vamos a ver, por ejemplo, digamos que estás comenzando en la fotografía y nunca has tenido un trabajo pago. Bueno, ponte el reto de conseguir tu primer cliente pago. O sea, cobrar por primera vez gracias a la fotografía. Hay gente que no lo hace porque simplemente o no ha cobrado simplemente porque les da miedo. Bueno, ponte ese reto. O de repente, si esto es tu hobby, bueno, mira, ponte un reto de hacer una foto semanal de algún tema en específico. Ponte un reto y cúmplelo. Cúmplelo a cabalidad. O sea, yo soy culpable de yo haber comenzado cuando comencé con mi equipo de trabajo en el curso de fotografía que yo hice. Estábamos haciéndolo, pero eventualmente como que éramos un grupo grande y como que cada vez menos personas fueron participando, menos, 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 menos. Y como que entre todos lo dejamos así. Y pues yo sí me enfoqué en mi canal y esto y seguí adelante en esto. Pero ese proyecto lo abandoné. Pero a mí realmente me hubiese gustado seguirlo adelante. Una foto a la semana de algún tema en específico. O de repente, si quieres un reto duro, si de verdad estás de lleno, de lleno en la fotografía y quieres hacer como que algo que marque un antes y un después en tu carrera. Haz un reto de 365 días. Una foto diaria. Una foto diaria. Estoy seguro de que un reto como ese a cualquiera va a hacerle, bueno, un salto exponencial. Un salto del cielo a la tierra porque hacer una foto al día es todo un trabajo de pensar, de planificar y de accionar bien importante. De repente ponte un reto de hacer un tipo de fotografía que nunca has hecho. Ponte un reto, ponte una meta, ponte algo que te motive y que te mueva. Eso, eso yo creo que es una acción muy importante y muy bonita para este año. Y como último, como último, para todos aquellos que quieren hacer de la fotografía algo monetizable, quieren hacer de la fotografía un negocio, quieren hacer de la fotografía algo que les dé dinero. E incluso tener la meta de llegar a vivir de esto. Hay una acción que creo que este año hay que comenzar a llevar a cabo y es saca tu lado emprendedor. Si quieres crecer como fotógrafo y si quieres crecer y si quieres vivir de la fotografía y ganar dinero con la fotografía, tienes que sacar tu lado emprendedor. La fotografía por sí sola difícilmente te va a dar dinero. Tienes que aprender a vender tu trabajo, tienes que aprender a promocionarte. Si alguien te escribe, oye mira, sobre, no sé, un servicio, cómo tú hablas con ese cliente, cómo tú ofreces un servicio al cliente, cómo te comunicas, cómo negocias con ese cliente. Tienes que crear paquetes, un paquete uno, paquete dos, paquete tres. Tienes que hacer un trabajo de emprendedor este año si es que quieres comenzar a ganar dinero con la fotografía y eventualmente comenzar a vivir de esto. Así que, si yo fuera tú, comenzara alguna de estas acciones o todas estas acciones este año para realmente despegar en esta carrera. Yo, desde el año pasado, ya he aplicado varios de estos, varios de estos, bueno, de hecho, creo que el único que no seguí fue, o sea, todos los hice, todos los hice el año pasado y por eso es que les estoy dando a ustedes estos tips porque a mí me funcionaron. El único que no continué fue el de la foto semanal, pero es porque yo me puse muchos retos, por ejemplo, publicar un video a la semana en este canal, el tema de sacar el lado emprendedor y comenzar a hacer el trabajo de promoción y conseguir clientes y cómo negociar y todo eso también fue un trabajo. Entonces, eso fue como que lo único que dejé de lado, pero fue uno de los muchos retos que me puse el año pasado y que llevé a cabo. Entonces, todas estas cosas, desde el año pasado, yo las comencé a hacer, las sigo haciendo y creo que como a mí me funcionó y si eres seguidor de este canal, puedes ser testigo de mi crecimiento y de mi avance y mis resultados, quieres crecer y expandirte y salir disparado en crecimiento. Como fotógrafo, definitivamente estas siete acciones te van a ayudar mucho, mucho, muchísimo. Así que suscríbete y bueno, mira, espero que te haya gustado esta información. Dime una acción en la caja de comentarios, dime una acción que tú estés haciendo o hayas hecho que tú sientas como que mira, desde que yo hice esto, crecí como fotógrafo muchísimo. Compártelo conmigo para ver si yo también comienzo a hacer esa acción y comenten allá abajo qué están haciendo para crecer y expandirse como fotógrafos. Y bueno, mira, nada, este video, importantísimo este video porque en este video te compartí un resumen, te compartí un, sí, un resumen de cómo fue mi 2022 gracias a máxima resolución y gracias a la fotografía y te compartí también qué podemos esperar para este canal en el 2023. Está súper interesante y chévere ese video, así que no te lo pierdas, ve a verlo.